Música Desde Hotel y Centro de Eventos Grand Crew, CNC, presenta Aromas y Sabores de Colchagua, junto al chef Diego Razzuriz. Bienvenidos. Música Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en nuestro cuarto capítulo de Aromas de Colchagua y nos encontramos en dependencia del Hotel Grand Cruz, quien nos recibe todos los fines de semana que estamos aquí grabando en su cocina maravillosa. Agradecerle a Zully que se ha portado un 7 con nosotros con el canal, con CNC, con los medios en cuales sale difundido este gran programa. El día de hoy tenemos un gran invitado, él es palmillano, él está enfocado en el área política en estos últimos días. Es director o fue director y creador de una fundación que ayuda a muchas personas dentro de lo que es Palmilla y el Valle de Colchagua. También trabaja como docente en la Universidad de Talca y quiero darle la más cordial bienvenida a Claudio Cabrera. Chiquillos, aplaudámosle a Claudio. Hola, bienvenido Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Nervioso o no nervioso para cocinar? No, no. Ah, qué bueno. La idea es pasarlo bien, conversar, saber un poquito más de ti. Nos vamos a remancar al tiro, ¿eh? Sí, las manos bien arremancadas. Arremancadito. Para poder empezar, nosotros tenemos acá ya un rito que se ha hecho, tenemos un oficiador que es Viña Ranquihue que nos envía estos vinos y con eso damos el saludo y el puntapié inicial para el programa del día de hoy. Así que vamos a servir acá las copitas. Hoy día vamos a estar con un Cabernet Sauvignon que nos mandó Diego. Diego es su dueño y ha estado presente desde el día uno con este gran proyecto. Ahí está tu copa. Acá. Y vamos a hacer el saludo y dar el puntapié inicial. Salud Claudio. Y bienvenido a este programa. Está bien bueno el vino. Bien bueno. Es rico. A todos los invitados que hemos tenido ya, les ha agradado bastante el vino de Viña Ranquihue que está en Pumán, que por si alguien quiere ir a visitarlo, pertenece a la agrupación, digamos, de los viñateros de acá del Valle de Colchagua. Así que estuvo participando también en las últimas vendimias. Así que saludo a los chiquillos de Viña Ranquihue. De hecho te he visto en la publicidad de un caballero, me imagino, que es el dueño. Es Diego el dueño. Aparece acá dentro de la publicidad que nosotros tenemos dentro del programa. Muy bueno el vino, Diego. Ahí lo vamos a ir a visitar uno de estos días. Para comenzar vamos a decir lo que vamos a preparar para que después entremos en conversación. Y Claudio no es muy dado en la cocina, pero sí se puso creativo, como lo dijimos delante. Y vamos a preparar sopa y pillas, un plato rico que en esta fecha se consume bastante con el frío, las lluvias. Y lo vamos a hacer más entretenido porque las vamos a hacer pasadas, pero no con chancaras, sino con caramelos. Así que tenemos ya la misa en plaza armada. Y vamos a entrar en tierra derecha antes de meter las manos a la masa. Vamos a conversar un poquito más contigo, Claudio. La presentación lo dije. Tú estás en un gran desafío en este momento. Estás como precandidato alcalde por la comuna de Palmilla. Es tu segunda oportunidad que te postulas, pero vas con un respaldo sumamente grande. ¿Qué es lo que te motiva nuevamente a ir en una papeleta? Mira, la primera vez, que fue el 2021, la verdad es que fui candidato, perdí muy poco. Y desde ahí al otro día nosotros creamos una fundación, un equipo de trabajo tremendo. Hay profesionales en todas las áreas, gente que realmente quiere su comuna. Y justamente de ahí partimos de nuevo. En realidad, no sé si con el fin de ser candidato nuevamente, pero sí empezamos a hacer cosas sociales, vimos la detección de necesidades, fuimos acá a uno de los rincones de Palmilla. Y finalmente, bueno, se está dando la oportunidad, obviamente, de poder ser candidato y ganar esta detección en esta ocasión. Sí, ahí tengo ahí, de buena fuente, que tienes una gran posibilidad de ser el próximo alcalde de la comuna de Palmilla, algo que también te apoya a tu familia. Tu hermano, tuviste un hermano que fue alcalde de la comuna y en esta instancia él no está presente, ya partió a mejor vida, digamos, como dicen muchas personas. Pero sí está tu madre, tienes a tu pareja, tienes a tu hermana, María Graciela, y un grupo, un equipo humano bastante grande que te apoya en cada una de estas iniciativas que tienes, tanto en la fundación y ahora con esta nueva candidatura. Sí, bueno, siempre está la familia, siempre. Estaba hablando de mi hermano, bueno, hace poquito cumplió nueve años, que ya no está. Él fue alcalde por 12 años. Tuvo tres periodos. Tres periodos más, uno de concejal al principio, de 96 al 2000. Entonces, bueno, venimos seguramente, por lo que yo siento, con este tema social en la piel. Lo traen en el ADN. Entonces, claro, está mi familia, mi hermana, mis hermanos, mi mamá, que es muy conocida. Bueno, ahí tengo algunos botes para ser completos. Ella vendía completo en su negocio, cuando antiguamente podía, porque ahora ya no se mueve mucho, pero tiene las ganas ahí, las ganas ahí de hacer cosas. Entonces, tengo el apoyo de la familia, gracias a Dios, y, bueno, el apoyo de un tremendo equipo, que pasan a ser mi segunda familia, básicamente, porque están en todas las actividades. Ellos generalmente están aportando, están ayudando, de todas las formas que te puedas imaginar. Entonces, al final, ¿cómo no quererlo? Yo algo me lo imagino, porque en el mes de mayo te acompañé en la actividad que realizaste en la comuna por el Día de la Madre. Una actividad que estuvo, para contarle a los amigos que nos están viendo y nos están escuchando, una actividad maravillosa, donde trajo al doble de Cayán, donde todas las mamás de la comuna lo disfrutaron, cantaron. Hubo charro, hubo también este artista de acá, de la zona, que es bueno para la cumbia, que prendió a todas las mamás. ¿Cómo se llama? Antonio Ravelo. Antonio Ravelo, que es muy conocido. Y también ahí quedó de manifiesto, digamos, ese gran equipo humano que tiene Claudio, donde les entregaron un detalle que era, tenían una flor, tenían tortitas, tenían bebidas, jugos, café. ¿Y tú sabes cómo nació el tema de la rosa? No, ¿cómo nació? Lo que pasa es que habíamos estado en la nivelación de estudios, nosotros también hacemos nivelaciones de estudios, la gente en Palmil. ¿A través de la fundación? A través de la fundación, y ahí están los profesionales, los profes, ¿cierto? Y desde ahí, nosotros empezamos un día, había una rosa, la verdad que ni siquiera yo la había comprado. Ya. Entonces, me la pasaron y en caso las podía entregar, y obviamente, con mucho gusto las entregué. Entonces, entregué la rosa y fue una sensación, con la señora que, no sé, te la explico, no sé cómo explicarlo en realidad. Y sentí que la rosa marca. La pureza de la mujer, lo delicada que es. Entonces, de ahí dije, ¿saben qué? Rosas para todos. Y hubo rosas para todos. Y gracias a Dios, hubo rosas para todos. No, fue una linda actividad. Espero que la sigas replicando en los próximos años que se vienen, y ya como autoridad de tu comuna. Pasemos con las manos a la masa. Sí, claro. Mirá. Con las manos a la masa. Sí. Los vamos a dejar, mientras tanto, la cantidad de los ingredientes que va a llevar esta preparación, mientras nosotros vamos a avanzar para acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya han visto la cantidad de ingredientes que llevan, vamos, Claudio va a ser quien va a meter las manos en la masa, no voy a ser yo. Y vamos a partir con, tenemos un puré de zapallo, tenemos la harina que ya la tenemos con un poco de sal, y la levadura que salía dentro de la receta, porque a mí me gustan las sopaipillas a la antigua, que la hago con zapallo y con levadura. Así que, Claudio, está todo pesado, así que es llegar y mezclar. Las manos ya las tiene lavadas Claudio, porque antes de que entrara a grabar, lo hicimos. Así que, ahí están las manitos. Yo te voy a incorporar el zapallo. Y vamos, a ver, para que, por si alguien está, quiere saber las cantidades, como ya salieron en antes publicadas, igual lo voy a refrescar. La memoria, hay 500 gramos de harina, 300 gramos de zapallo, son 10 gramos de levadura, que ya la tengo acá leudando, con un poquito de azúcar, y son 40 gramos de materia grasa, que la tengo acá, que la vamos a derretir. Permiso, Claudio. Para poder incorporarla a nuestra preparación. Ahí, que se derrita. Mientras te toca meter... No sabes lo que se siente estar con un maestro en la cocina. Bueno, pero ahora el maestro va a ser tú, y yo voy a ser tu ayudante. Así que, ahí lo tenemos, como te digo, vamos a incorporar la levadura. Y vamos a empezar ahí con las manitos. Amasar. Con una sola, con una firma es el bol, y con la otra vas amasando. Así que, le vamos a mandar un saludo también a la pareja de Claudio, que ahora Claudio va a llegar un experto en sopa y pillas, y la va a regalonear este invierno con la... La voy a esperar con sopa y pillas en la tarde. Con sopa y pillas, una cosa rica. Pero, ¿a quién no le gusta la sopa y pillas? A todo. Es algo sencillo, humilde. Me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, ya en la universidad, mi primera carrera, que más le saluda a mis compañeros. La sopa y pleta. Primero salió la sopa y pillas con mostaza. Fue como la evolución que tuvo. Y de a poco ha ido creciendo, y se le han ido incorporando más cositas. ¿Cómo vas ahí con la...? Bien, con las manos en la masa. Con las manos en la masa. Aquí estamos ya derritiendo nuestra materia grasa. Permiso, Claudio, no te vayas a quemar. Y vamos a incorporar. Con cuidado, no te vayas a quemar. Y para que sigas amasando. Ahí tú tienes que ver si le falta humedad. Y le vamos a incorporar un poquito de agua. Esta agua está tibia. Sí, eso le falta. Ya. Démosle nomás. Claudio es forfeado. Yo le dije que se sacara el chaleco y no se lo quiso sacar. Ahora está... Ahí está muy bien. Pero te apuesto que tu mamá me va a apoyar y va a decir, a los forfeados hay que dejarlo. ¿Por qué no se lo sacó? Pero ahí ya está tomando... Dicen que al forfeado no hay que forfearlo. No, por eso... Hay que botarle y ganarle. Hay que dejarlo nomás. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Meto yo la mano a la masa? ¿No? Para pegarte una ayudadita. El jefe del asunto. Le vamos aquí a dar un poquito. Vamos a tapar un poco acá, aquí donde compramos la harina porque ese auspicio aún no lo tenemos. Ya. Y vamos a dar esto. La masa, ahí sí se logra ver un poquito en la cámara. A mí me gusta que quede húmeda porque esta masa, como está preparada con levadura, la vamos a dejar al calor una media hora para que pueda leudar antes de que la estiremos y podamos freír esta sopa y pilla. Ahí ya, ahí Claudio ya estaría... Quizás esa ya. Estaría casi lista. Dicen que eso. Mira, en el capítulo anterior estuvo invitada Carola Arzola y preparamos un charquicán. Y acá los chiquillos que están detrás de cámara, que son los mismos que nos acompañan desde el día uno, lo encontraron exquisito. ¿No, chiquillos? ¿Cómo estabas? No, creo que los chiquillos pasen hambre porque aquí tanta comida... No, los chiquillos se cuidan. Están a dieta. Ya, a ver, vamos a mostrar ahí a la cámara de Marcelo cómo tenemos ahí nuestra masa que quedó grandísima y la vamos a tapar con un pañito y la vamos a dejar leudar. Mientras la dejamos leudar, vamos a ir a una pausa comercial para saludar a nuestros auspiciadores y que nuestra masita suba y podamos nosotros seguir con nuestra conversación. Vémosle entonces. El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranjigüe y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a Colchagua. Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino. La primera, Coronel de Maule. Es un viñedo que tiene parras de más de 130 años, de uva país. Sacamos nuestro rosé bastante fresco y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise. Y por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranjilwe en la línea Pumankino. Tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun. Así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon, yo creo, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos, maridamos con cosas preparadas en nuestra casa. Tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas, aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vina. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean, servicios integrales de aseo y limpieza industrial. Te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado, lavado, lustrado y abrillantado de pisos, desengrasado de bodegas, limpieza de infraestructuras, servicios de emergencia. Contacto arroa colchaguaclean.cl Instagram colchagua-clean. Nuestro teléfono de contacto más 569-9481-4907. Colchagua Clean presente en aromas y sabores de colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo guaso. El más picante. La mejor atención siempre acá en Multipal. Un desayuno de campeones acá en Multipal lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan siempre en Multipal. Presente en aromas y sabores de colchagua. Amigas y amigos, soy Lupa Reyes Castro, concejala de la comuna de Santa Cruz y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa Aromas y sabores de colchagua. Un programa familiar, un programa entretenido, donde no solo estará presente la comida tradicional chilena, sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte, aprender y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en Distribuidora El Huerto, donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora, jefa de hogar, puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad. En El Huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que El Huerto está presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301E Pichilem te ofrece artículos para el hogar línea blanca, muebles, homenaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio, de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio, soy candidato alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa Aromas y Sabores de Colchagua. A mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua a este tremendo trabajo, a este tremendo programa que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Servigas Santa Cruz estamos ubicados en Horacio Muñoz 051 Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas en horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas te puedes comunicar al 722-82-2000 o a nuestro fono WhatsApp más 569-9720-2026 o visitarnos en nuestro local de Horacio Muñoz 051 Santa Cruz. Y no se olviden que Servigas Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros Rafael Casanova 114 a pasos de Plaza de Armas te ofrecemos joyas en plata y oro además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landero es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Ya chiquillos estamos de regreso acá con nuestra masa de la sopa y pilla y Claudio ya tiene las manos limpias y listas y dispuestas para amasar le vamos a pasar el uslero. Las vamos a hacer a la antigua las vamos a hacer como bollitos y lo he visto en otras cosas pero bueno no sé cómo se porta usted y cómo lo reciben en la casa pero es lo que hay. Así que aquí tenemos nuestra masa ya leudada te voy a pasar la mitad con la que tú vas a tener que ir aquí tenemos la harina para que podamos espolvorear en la mesa y no se nos vaya a pegar. Las abuelas esto le decían el velo de la novia que es tirar la harina y para que no se te vaya a pegar la masa hay gente que la hace con cortador y hay otra gente que lo hace con mollito y después la estira con el ulero así la vamos a hacer nosotros como más a la antigua partimos haciéndola como te dije con levadura que ya muy poca gente la hace con levadura y con zapallo que ahora está muy de moda la sopa y pilla sureña que es la que hace mi mamá la que hace tu mami hoy mandale un saludo a tu mami que ella debe estar ahí pendiente de lo que el hijo iba a preparar o usted mandale un saludo que si lo va a ver no pues el hijo es el que está en la tele bueno le vamos a mandar ahí un saludo a la mamá de Claudio que debe estar orgullosa de que el hijo vino a cocinar a mostrar su rote artístico y algún día que me invita a la casa a comer los completos que ella hacía porque dicen que fueron muy conocidos y muy famosos allá por la zona fueron muy famosos la gente se va a acordar inmediatamente de los completos a estar de yodosa en palmilla en el wiki los cabros del colegio ¿tenía algún local? mi mamá tiene un negocio en realidad lo tiene pero para conversar pero no lo tiene como negocio o sea vende y todo pero no es digamos rentable de alguna manera pero ella se entretiene se entretiene eso es lo que la mantiene con vida digamos activa como dice tiene sus amigas tiene todo así que ahí le vamos a mandar un saludo y vamos a ir uno de estos días a tomar tecito a la casa con completo porque así como dije antes que la invitara del programa pasado fue catadora de Chacicán yo soy el catador de los de los completos te voy a contar una infidencia cuando estaba en el colegio estudiando me comía cuatro completos diarios uno por cada recreo teniendo un completo dos completos en la mañana y dos completos en la tarde y hasta el día de hoy mantengo que los días jueves como completos ahí vamos a tener que comer completo qué rico oye Claudio mientras estiramos la masa y hacemos nuestra nuestra sopa y pilla me gustaría saber un poco más de tu fundación en qué en qué está ahora en qué se está enfocando tengo entendido que están con el tema de nivelación de los estudios pero también se enfocan en las necesidades de la comuna si mira hoy día de hecho los días viernes tienen clase la gente con el tema de la nivelación de estudios ya en la tarde ya vienen las pruebas también y además la detección de necesidades ya más certera mucho más cercana con respecto a los palmillanos y palmillanas a los sectores vamos a los sectores vemos las las reales necesidades y las vamos cubriendo de acuerdo obviamente al presupuesto que podemos manejar y bueno en todas las áreas esto por ejemplo en deporte tú puedes ver en las redes sociales en nuestros programas o sea del deporte tú estás bien ligado al deporte yo toda la vida he jugado a la pelota entonces hoy día más que nunca me interesa por ejemplo que los estadios de palmilla estén iluminados y las canchas porque así por ejemplo podrían jugar los días sábado en la tarde el día domingo lo dejamos directamente para la familia por ejemplo cosa que no se puede hacer porque tienen que jugar el día domingo claro porque la gente generalmente los fundos trabaja o hasta la una o hasta las cinco de la tarde si te fijas no podríamos jugar en la tarde porque en este tiempo se oscurece a las seis y ya estamos al otro día sin iluminación no hay deporte y se pierde y se pierde un poco también el tema de que el fútbol sobre todo te reúne a la familia porque te lleva al que va a jugar te lleva al papá a la mamá que van a apoyar al joven o al niño y la idea en los tiempos que estamos ahora es recuperar y mantener esa vida como de barrio que se llama si no y la familia pues lleva a la familia completa entonces por ejemplo hoy día hay escuelas de fútbol de los niños quiero mandar un saludo a mi sobrina Kim que ella es la presidente de la escuela de fútbol de las Garzas una tremenda escuela de fútbol tiene más de 100 niños y es una de las escuelas acaso no la más grande de Palmilla ¿cuántos niños reúne? más de 100 son hartos entonces yo sé que ha sido una pega tremenda que han hecho entre todo ahí con los apoderados la dirigencia y finalmente ha crecido ha crecido entonces bueno volviendo un poquito al tema de la fundación como te decía el deporte para mí es fundamental en Palmilla mueve multitudes y bueno yo he sido pelotero dice de ellos toda la vida entonces me interesa de sobremanera también poder tener esos espacios para la gente para la familia para los niños para las mujeres hoy día hay clubes hay equipos de mujeres claro y por qué no darles espacio ¿cierto? entonces de verdad me interesa de sobremanera poder desarrollar en esa área en esa línea algo muy importante como es el tema de la iluminación los proyectos pero que no sean proyectos elefantes blancos que no los ocupen sino que realmente que los equipos estén jugando que se pueda realmente ocupar ese espacio a mí hace un año creo que te fui a visitar a tu comuna y pasamos por un estadio donde se le había también los camarines que era una cosa que tú me comentaste si no me equivoco o el sector donde se colocan los jugadores como yo no soy muy ácido al fútbol yo fui presidente de un club que se llama Unión Crucero y ustedes se están preocupando de eso claro y estaba en ejecución el proyecto Unfril que salió al club y que bueno en ese tiempo cuando tú fuiste justamente se estaba ejecutando el proyecto hoy día ya a mí yo cuando empecé en el club la verdad es que tenía una cancha hoy día tienen Sierra Perimetral Sierra Olímpico tienen los camarines o sea es un estadio un estadio gracias a Dios se pudo desarrollar y después yo ya me fui del club y con el con el proyecto ya hecho concretado claro así que feliz de darle esos espacios a la gente y ojalá se aprovechen al máximo y ahora en qué club estás tú porque tengo entendido que ya como que estás de director técnico ahora una nueva faceta dentro de todo lo que hace que de ahí vamos a conversar porque tú eres ingeniero comercial haces clases en la universidad de Talca aparte de la fundación que era lo que estábamos hablando precandidato digamos a la alcaldía por Palmilla y ha sido un sinfín de cosas para que nos vayas contando Claudio sí el bueno el fútbol ha sido toda la vida he jugado mucho tiempo ya bueno por todos los equipos de la comuna y últimamente estaba jugando por el club Federico Errazuri un club del centro del huique y si Errazuri es bueno es bueno lo dice porque se llama Diego Errazuri que no lo ubica y la idea es seguirle ligado al deporte el día ya estoy un poquito más más como apoyando al club más que jugar porque la verdad es que no tengo muchas ganas de jugar ya ya estás cansado de los 14 años cuando yo jugaba ahí en Santa Cruz ¿qué edad tienes tú Claudio ahora? 46 ah pero eres súper joven entonces claro pero empecé muy chico muy niño jugando fútbol ahí tengo amigos por montón acá en Santa Cruz en el Irf en Pañau en los equipos que he jugado toda la vida estudiaste acá en el Irfe también sí pues prekínder a cuarto medio toda tu vida en el Irfe institutano institutano mandarle ahí un saludo a todos los institutanos porque acá todos los amigos que tengo todos la mayoría o en su gran mayoría el Irfe no un saludo a todos los profes del Irfe el profe Martínez Pedro Vargas por ejemplo son fueron profes míos su maeta a él siempre a él siempre me lo nombra ese profesor sí pues tiene que haber dejado una huella en todo Carlos Araya fue profe de matemáticas amigo Ronaldo Arena tiene que haber sido un profe de buena matemáticas porque si te gustó la ingeniería comercial si no hubiese sido bueno para los números o no debo reconocer que tuve una muy buena base una muy buena base bueno el como se llama el colegio se identifica por se caracteriza por tener buenos alumnos en ese sentido y buenos profesionales muchos de los que han estudiado en el Irfe que después tienen que salir a estudiar obviamente a la universidad o al instituto profesional donde decías después tienen las ganas de devolverse acá a la comuna para poder hacer un aporte y entregar esos conocimientos poder retribuir así que bueno y volviendo un poquito ya no estoy jugando tanto en el club Federico Razzuriz pero sí tengo mis amigos ahí Germán Jara por ejemplo y los chiquillos en general los de Federico los apoyo como siempre lo he hecho pero también estoy apoyando a Guasanta en bueno a todos los clubes ya pero más fuertemente como técnico como te contaba sí ayudando un poquito ahí a la conformación de los equipos y nos ha ido bastante bien y es algo que me gusta porque es un tablero ajedrez finalmente entonces uno va con estrategias va con moviendo a sus mejores fichas claro y verlo de otra manera también porque la verdad es que yo había jugado fútbol nunca había sido técnico esto es como pasar de alumno a ser el profesor más o menos y ahí uno empieza a entender al profesor ¿no? sí la verdad es que es bonito es bonito compartir con la gente con los jugadores saber lo que se siente claro porque uno tiene que saber lo que se siente dentro de la cancha para poder decirle algo a alguien así que bonito desde la experiencia poder incluso poder aportar en este caso en el deporte en el fútbol bueno yo creo que tú dentro de tu fundación todo lo que tú realizas eres más que un aporte en el fútbol yo creo que está haciendo un aporte tremendamente grande importante para la comuna de Palmillo vamos a hacer un alcance acá para mostrarle aquí a los chiquillos de las cámaras que ya hicimos las pelotitas como yo les decía las bolitas de la masa y ahora las estamos estirando con el uslero no van a ser masas cortadas a la perfección tengo las ganas de hacerlo como me las enseñó mi bisabuela a la antigua siempre he dicho que soy un agradecido de haber sido criado por mi bisabuela y mi abuela y son quienes me entregaron estas ganas de cocinar y de enseñar también así que aquí estamos avanzando y el Claudio también ya tiene varias hechas y mientras nosotros seguimos amasando y vamos a dejar leudar para luego pasar a freír y poder hacer nuestras sopaitillas pasadas con caramelo vamos a ir a saludar a nuestros auspiciadores el mejor vino del valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranjigüe y como lo dice nuestro programa con aroma y sabor a Colchagua acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino la primera Coronel de Maule es un viñedo que tienen parras de más de 130 años de uva país sacamos nuestro rosé bastante fresco y también hacemos nuestro espumante metro champenoise y por otro lado todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranjilwe en la línea Pumankino tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon yo creo ¿no? por supuesto nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos maridamos con cosas preparadas en nuestra casa tenemos berenjenas encurtidas morrones encurtidos con galletitas aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vina salud Diego salud salud Colchagua Clean servicios integrales de aseo y limpieza industrial te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado lavado, lustrado y abrillantado de pisos desengrasado de bodegas limpieza de infraestructuras servicios de emergencia contacto arroa colchagua clean punto cl instagram colchagua guión bajo clean nuestro teléfono de contacto más 569 9481 4907 colchagua clean presente en aromas y sabores de colchagua hola buenas quiero un cuarto de arroyo guaso el más picante la mejor atención siempre acá en multipan un desayuno de campeones acá en multipan lo encontrarás la mejor atención y el mejor pan siempre en multipan presente en aromas y sabores de colchagua amigas y amigos soy Lupa Reyes Castro concejala de la comuna de Santa Cruz y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa aromas y sabores de colchagua un programa familiar un programa entretenido donde no solo estará presente la comida tradicional chilena sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte aprender y compartir un rato agradable con nosotros te esperamos amigas y amigos del Valle de Colchagua nos encontramos en distribuidora El Huerto donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz para esa mujer emprendedora jefa de hogar puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad en El Huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas es por eso que El Huerto está presente en Aromas y Sabores de Colchagua Casa Rubio ubicada en Rafael Casanova 346B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301E Pichilem te ofrece artículos para el hogar línea blanca muebles homenaje perfumería electrodomésticos y cristalería Casa Rubio de todo para el hogar Hola mi nombre es Claudio Cabrera Marambio soy el candidato alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa Aromas y Sabores de Colchagua a mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua a este tremendo trabajo a este tremendo programa que vamos a ver un abrazo gigante para cada uno de ustedes Cerviga Santa Cruz estamos ubicados en Horacio Niño 051 nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas en horario continuado para solicitar tu pedido de gas te puedes comunicar al 722-82-2000 o a nuestro fono whatsapp más 569-9720-2026 o visitarnos en nuestro local de Horacio Niño 051 en Santa Cruz y no se olviden que Cerviga Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua Tienda Landeros Rafael Casanova 114 a pasos de Plaza de Armas te ofrecemos joyas en plata y oro además de su sección de perfumería y relojería estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones Tienda Landero es parte de Aromas y Sabores de Colchagua ya estamos de vuelta de nuestro corte comercial estamos con la última ya de nuestra sopa y pilla y ya tenemos a Claudio listo para que se ponga a freír y yo voy a preparar el caramelo con el que vamos a hacer las sopa y pilla pasada no la hago con chancaca la hago con azúcar que male así que quiero que me acompañen y vean cómo funciona esto entonces tenemos acá nuestra cacerola listo mientras ahí Claudio fríe con la sopa y pilla vamos a poner azúcar azúcar solita nada de agua nada que tome un color macaco como se dice en repostería en cocina esta no se deja quieta esta se revuelve desde desde el principio empezamos vamos a revolver y acá tengo el hervidor con agua caliente que es con lo que lo vamos a desgazar para que tome la consistencia que nosotros necesitamos para pasar nuestra sopa y pilla ahí el Claudio eres zurdo Claudio zurdo pero lo único zurdo para esto zurdo para esto zurdo para para zurda dicen que la gente que es zurda es muy inteligente eso dicen no sé yo he escuchado varias veces pero no lo sé yo de chico siempre dijeron que el que era zurdo era porque era que era inteligente digamos con la era más hábil digamos para algunas cosas dicen que está más desarrollado un hemisferio que el otro claro hemisferio de nuestro cerebro sí así que oye Claudio ya que estamos llegando casi a la parte final de nuestro programa que estamos ya listos para sacar contarnos algo más que tú nos quieras decir de todo este este proyecto que se te viene para para octubre de este año que no hemos hablado mucho de eso dedicamos a hablar de tu fundación sí básicamente en realidad de seguir desarrollando la comuna hacer una evaluación diagnóstica pero exhaustiva y poder abordar varios ejes importantes que la vez pasada lo abordamos pero tampoco se han ido desarrollando como por ejemplo vivienda vivienda educación salud por ejemplo médicos 24-7 que van a ir en mi programa por ejemplo ah maravilloso entonces ya sacamos el per cápita y finalmente son alrededor de 8 mil pesos por persona y eso lo paga la municipal yo ahora te voy a pedir que te eches para atrás porque aquí el caramelo está macaco y esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque si no te vas a quemar que es donde nosotros ya le ponemos el agua a nuestro caramelo y obtenemos el color tan característico de lo que es hacer una en este caso sopaipillas pasadas porque a mi me gusta dormir mucho los picarones pasados así que ahí en todas las áreas estamos trabajando fuertemente con los distintos profesionales las personas porque muchas veces para mi profesional es quien hace bien las cosas no que tiene un título no más perfecto porque muchas veces como dicen los agrónomos muchas veces o sea la gente de campo muchas veces es buen agrónomo y le termina pidiendo la recomendación a la persona que conoce la historia de ese campo claro si no si eso está súper claro así que la experiencia hace al maestro si tal cual tiremos el mazo para que vayamos ya terminando acá ya le puse el agua tengo el caramelo listo a esto yo le voy a colocar un poquito de unos palitos de canela para darle más sabor una cascarita de naranja y después para darle el espesor necesario se le pone una cucharadita de de maicena ya yo lo voy a dejar hasta acá porque como dicen la magia de la televisión acá está la olla ya con con nuestra sopa y pillas pasa que vamos a a degustar en un ratito más así que ahí vamos a dejar las sobevillas de Claudio se fueron bien generosas parece pescado como que tomó otra otra forma de verdad lo he pasado bien entretenido esa es la idea pasarlo bien también traté de buscar una receta que como dentro de lo que conversamos previo al programa también evocara un poco lo que es tu familia que idealmente si hubiésemos podido hacer completo hubiésemos hecho completo que algo que a ti como familia a tu mamá y a tu entorno les trae muy buenos recuerdos al negocio de mi mamá claro pero si buscamos este plato que por lo menos identifica el tiempo la época del año que estamos que el frío a todos nos gusta comer nuestra sopa y pillita a la hora del té y nos reúne también dentro del calor de hogar y compartir con lo de cada uno y tú tienes muy arraigado eso con el tema de lo que es familia siempre las veces que hemos compartido fuera de cámara fuera del tema político fuera del tema social sino que el tema ya más cercano tú evocas eso la familia la cercanía y que también en este momento tú lo transmites al resto de tu comuna que los tomas como que son todos una gran familia lo que pasa es que para mí primero Dios después la familia y después la gente entonces en ese contexto no tiene como perderse uno en la vida porque las guías están claritas entonces el otro día cuando hicimos el día de la madre y tú estuviste presente era una familia era una familia que estaba trabajando era una familia completa o sea desde las personas que estaban recibiendo desde la entrada las personas que estaban ahí en ese bar que armaron donde tenían el cafecito el té el jugo las bebidas los que estaban el que te entregaba la flor desde el que estaba animando todo era una gran gran familia y eso de verdad lo transmite y yo creo que la gente de Palmilla también te lo agradece yo la verdad es que lo que lo que espero es que lo hayan pasado bien que porque fue con cariño fue con mucho afecto para ellos para ellas en este caso claro vamos a ver qué pasa el día del padre pero entendamos también que habían bastante hay hombres acompañando a sus señoras a sus parejas es que venía Chayán entonces es más fácil dejarla ir sola solita pero no fue una muy linda tía Claudio pero estuvieron muy bien hubo mucho respeto Chayán se fue intacto entonces yo vi ahí vi por lo menos tres canciones y después yo me retiré porque tenía otros compromisos pero fue una muy muy linda actividad y como bien dices tú fue hecha con amor con cariño y con la familia con los tuyos me pasa que cuando se hacen las cosas con cariño se nota y se notó mucho así que vamos a apagar el fuego vamos a sacar esa para que empecemos ya a montar nuestra nuestra sopa y pillas después las que quedan allá las vamos a freír fuera ya de cámara nos vamos ahí tú llevas el bol para allá yo me tomaré este ¿dónde lo tienes que tomar? ahí en el mesón nomás y después lo tenemos que limpiar acá vamos a acercar la ollita con un permiso con nuestras sopa y pillas pasadas vamos a buscar acá los platitos donde vamos a montar le vamos a pedir aquí a Sandro que nos alcance el platito que está allá y el otro que está de griega que está al otro lado gracias y vamos a poner esta sopa y pillita ahí para que lo ¿dónde está la pinza? ¿dónde quedó? ahí está vamos a ir colocando la sopa y pillas esta con harto amor y cariño porque se la hizo Claudio para que la gente sepa lo potente que es estar con un chef en la cocina no para nada yo soy súper relajado con el tema de la cocina me gusta que por ejemplo personas como tú que no tienen ninguna expertise no iba a hablar eso sino que son personas que no se le asocia con la cocina tengas la valentía de venir preparar algo y generar esto que es la conversación yo desde un principio de lo que es el programa que estamos desarrollando ahora que es Aromas y Sabores de Colchagua y dentro de las clases que yo hago de cocina siempre he transmitido lo mismo la cocina es un espacio es un lugar donde reúne a las personas y se genera esto la conversación el hablar desde el corazón y conocer un poco más de la intimidad es donde uno uno se relaja en realidad y es verdad que te ayuda a hablar porque te ayuda a abrir sí así que yo de verdad Claudio agradecido de que hayas aceptado la invitación a este es un desafío nuevo es una propuesta nueva que como lo he dicho siempre Alejandra CNC y todas sus plataformas se atrevieron y aquí estamos le estamos dando no bonito bonito la verdad es que un muy buen programa yo la verdad es que lo había visto vi pedazos porque el tiempo no he tenido mucho vi pedazos donde salía incluso Luz Parragués creo claro la concejal de Santa Cruz impecable la verdad es que agradecerte por la invitación y por el espacio porque estos espacios no se dan todos los días es una como te digo a mí no se me hagan es una propuesta distinta nueva de conversación pero no en un estudio no estando sentado sino de aquí cocinando la dinámica que es lo que me gusta mira la semana pasada o sea la versión pasada estuvimos de invitada a Carol Arzola creo que te lo había comentado y se le quedó esto esto es de su abuelita y lo vamos a aprovechar de utilizar antes de que se lo devuelva para poder montar estas sopaipillas pasadas vamos ahí no sé ahí a Marcelo se las vamos a mostrar ahí cómo están quedaron estas sopaipillas maravillosas para que las puedas degustar vamos a poner vamos a ser más generosos vamos a poner dos y lo que es como dije no es chancaca sino que es el caramelo así que ahí está la preparación del día de hoy que preparamos con Claudio felicitaciones salió la pasaste en la prueba de fuego ahora a tu señora le tienes que llevar porque ella dijo que quería probar y vamos a traer un tenedor para que puedas probar o una cuchara para que puedas probar esta sopaipilla pasada que la hicimos como dije de un principio con mucho amor con mucho cariño y que los chiquillos acá también van a probar esta ahí tienes me tocó me tocó te toca los honores hay para soplar para que no te vayas a quemar porque está pero se nota el humito ahí te salió media por si a la la sopaipilla media dura soplar te vas a quemar si era lo mejor tomar el plato bueno si Claudio prueba eso yo tendría que probar la ceca buenísima son distintas a con chancaca insisto es la receta de mi abuela Carmela mi bisabuela que me la enseñó con mucho amor y cariño muy buena muy buena Claudio estamos llegando ya con esto ya vamos a finalizar el programa del día de hoy insisto agradecer esta invitación el que hayas comentado hayas compartido un poco más no Claudio candidato no Claudio sino que el Claudio que habló de su mamá de los completos de tu proyección con tu fundación y todo esto que se te viene en un par de meses más así que agradecido agradecer a Viña Ranquilwe que nos entrega este regalito que le vamos a entregar ahora a Claudio para que lo disfrute muchas gracias en familia así que te vayas con algo muy rico que de aquí nos manda nuestro amigo Diego impecable también quiero agradecer nuevamente a Hotel Gran Cruz que nos presta estas dependencias para poder realizar este programa que llega a través de las pantallas de CNC y cada una de sus plataformas digitales así que Claudio te doy unos minutos para que te despidas y ya damos el cierre a este programa número 4 si nos agradecer a Diego a los chiquillos aquí Marcelo a Sandro al canal Alberto Tapia también que en algún momento también me prestó este hotel también para la campaña anterior para el término para la finalización para el cierre de campaña cierre de campaña agradecer la invitación no se imaginan lo pasé muy bien Diego lo pasé muy bien esa es la idea es un espacio entretenido uno se puede distender puede conversar de todo y bueno quiero mandarle un saludo a la gente a la gente de Palmilla que vamos a estar con ellos vamos a estar en en todas apoyando haciendo muchas cosas que estén atentos y con todo el corazón y con todo el corazón mandarle un afectuoso saludo a cada uno de los palmillanos y palmillanas así que un abrazo gigante y que lo pasen muy bien vamos a seguir conectados a través de de la fundación a través de de los programas que vienen programas también de todo tipo así que nada solo dar las gracias nuevamente agradecer a ti y aquí vamos a estar presentes nuevamente para para apoyarte en tus nuevos y grandes desafíos a mí no me queda más chiquillos que agradecerles esperar el próximo capítulo el quinto capítulo que se viene con otros invitados así de de entretenidos simpáticos e importantes como Claudia así que infinitas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad el mejor vino del valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranquilhue y como lo dice nuestro programa con aroma y sabor a Colchagua acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino la primera Coronel de Maule es un viñedo que tienen parras de más de 130 años de uva país sacamos nuestro rosé bastante fresco y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise y por otro lado todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranquilhue en la línea Pumankino tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon yo creo ¿no? por supuesto nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos maridamos con cosas preparadas en nuestra casa tenemos berenjenas encurtidas morrones encurtidos con galletitas aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vina salud Diego salud salud colchagua clean servicios integrales de aseo y limpieza industrial te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado lavado lustrado y abrillantado de pisos desengrasado de bodegas limpieza de infraestructuras servicios de emergencia contacto arroa colchagua clean punto cl instagram colchagua guión bajo clean nuestro teléfono de contacto más 569 9481 4907 colchagua clean presente en aromas y sabores de colchagua hola buenas quiero un cuarto de arroyo guaso el más picante la mejor atención siempre acá en multipan un desayuno de campeones acá en multipan lo encontrarás la mejor atención y el mejor pan siempre en multipan presente en aromas y sabores de colchagua amigas y amigos soy Lupa Reyes Castro concejala de la comuna de Santa Cruz y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa aromas y sabores de colchagua un programa familiar un programa entretenido donde no solo estará presente la comida tradicional chilena sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte aprender y compartir un rato agradable con nosotros te esperamos amigas y amigos del Valle de Colchagua nos encontramos en distribuidora El Huerto donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz para esa mujer emprendedora jefa de hogar puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad en el huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas es por eso que el huerto está presente en aromas y sabores de colchagua casa rubio ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301 E Pichilem te ofrece artículos para el hogar línea blanca muebles homenaje perfumería electrodomésticos y cristalería casa rubio de todo para el hogar hola mi nombre es Claudio Cabrera Marambio soy candidato alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa aroma y sabores de colchagua a mis amigos de Palmilla y a toda la gente de colchagua a este tremendo trabajo a este tremendo programa que vamos a ver un abrazo gigante para cada uno de ustedes Cerviga Santa Cruz estamos ubicados en Horacio Muñoz 051 nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas en horario continuado para solicitar tu pedido de gas te puedes comunicar al 722-82-2000 o a nuestro fono whatsapp más 569-9720-2026 o visitarnos en nuestro local de Horacio Muñoz 051 en Santa Cruz y no se olviden que Cerviga Santa Cruz es parte de aromas y sabores de colchagua Tienda Landeros Rafael Casanova 114 a pasos de Plaza de Armas te ofrecemos joyas en plata y oro además de su sección de perfumería y relojería estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones Tienda Landero es parte de aromas y sabores de colchagua de la ciudad y de la ciudad de la ciudad Gracias.